Un rapto de piedra, un lugar para fijar la elección para mezclar Hay un púlpito lo mismo, hay un púlpito moderno donde el imán sube arriba y la elección muestra La gente, acá está el idioma Qué oculto Se nota algo muy importante, aquí hay más o menos como 6 columnas Porque el slam está hecho a 6 pilares, ¿sabes qué es pilar? Sí, 6 columnas Ya te he dicho esto, por esta razón hay que hacer la mezcla apoyada a 6 columnas Aquí es un lugar considerado sagrado, hay que tirar los zapatos para poder entrar Esta área aquí es la área de los hombres y a Larissa ficou presa allí, en la área de las mujeres La mujer no puede pasar por el lado de acá Y tiene que usar el púlpito en la cabeza Es una buena representación, porque la parte de un hombre es mayor, claro, es obvio La mujer es un cercadín, pequeño y está bien Bien legal la cultura Desde una lista No No La marca Lagos De que No 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 the